¡Buenos días a todos friconas y fricones! Estamos en el segundo día de Freak Wars y hoy, todo el día entero, emitiendo. Si me estáis viendo y estáis conectados ahora y vais a salir después, como os he dicho antes por redes sociales, podéis llevarnos en nuestro móvil, conectaros a cualquier momento que vamos a estar ahí y vamos a tener contenido de calidad. En el día, bueno, en el bloque este que me ha tocado a mí, vamos a contactar con diferentes asociaciones que colaboran o que han colaborado algunos años con nosotros. Aprovecho para comentaros que Freak Wars la hace una asociación sin ánimo de lucro, que es la posada del friki, que su principal tarea es esta, es hacer Freak Wars, el evento como lo conocemos y que este año se hace online. También somos una asociación, ninguno cobramos nada y todo lo que sacamos es para mejorar el evento de cara al año que viene. También todos los años hacemos una donación a asociaciones que no son como... O sea, que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro pero con finalidad cultural. Y entonces todos los años nos gusta hacer una donación a asociaciones que son benéficas. Ya sabéis que tenemos la acción especial de la baraja en la que se dona íntegro a la asociación Grandes Amigos, que es una asociación dedicada al cuidado de las personas mayores en estado de soledad. Y luego, además de todo lo que saquemos del crowdfunding, vamos a donar el 33% a asociaciones benéficas, que son... Ya os lo pusimos, pero bueno, os lo recuerdo, que son Asgrataris, Jugando por Ellos, Peluditos en Apuros y Banco de Alimentos. Hoy vamos a hablar con algunas de ellas porque queremos que, aunque todos los años tienen un espacio en nuestro evento, bueno, queremos que las conozcáis un poco mejor y que si estáis conectados o, bueno, si lo veis más tarde, sepáis a qué se dedican y qué hacen porque, no sé, por si os interesar a colaborar con ellos en algún momento y para que las conozcáis de primera mano. Así que, bueno, vamos a empezar con Asgrataris, que le tenemos aquí conectado, a Rubén, que nos va a contar un poco qué hace esta asociación porque, a lo mejor, nunca habéis conocido una asociación que, a través del modelismo, hace una función benéfica y yo creo que puede ser súper interesante. Así que, nada, Rubén, cuéntanos un poquito qué hacéis y cómo lo hacéis. Bueno, nosotros, nuestra idea básica es utilizar el modelismo o el arte en general como herramienta de educación. Todos sabemos que dentro del modelismo se puede diversificar en varias ramas, ¿no? O sea, está desde la pintura, la escultura, la escenografía, los dioramas. Después, trabajar millones de conceptos e incluso millones de valores en base al modelismo. Bueno, un ejemplo sencillo podría ser nosotros, cuando empezamos, empezamos en la cárcel de Granada, en Albolote. Y entonces, claro, al principio vimos una buena evolución porque cuando nosotros ofertamos el taller a los presos, pues muchos decían, bueno, esto es de friki, esto nosotros no entendemos, esto a nosotros no nos gusta, tal. Y en el momento que dije, oye, mira, que nosotros, por lo que hagamos aquí, pues podemos incluso montar mercadillos aquí en la cárcel. Ellos mismos tienen proyectos donde montan su mercadillo en la ciudad de Granada, pues desde cuero hasta carteras que hacen ellos, movidas. Entonces, claro, esto era algo novedoso para ellos, que realmente todo lo que desconoces, a priori es factible que tenga un poco de miedo, ¿no? Y encima sí, si lo asemejas con, no, esto es para los friki, esto ya no es un tiempo. ¿Qué pasa? Cuando ya empiezas a decir, oye, mira, con esto podemos ayudar a otros colectivos, podemos a, qué sé, podéis hacer un castillo para vuestro hijo y se lo regaláis, o sea, sí. Entonces ya se empezaron a motivar, o sea, yo recuerdo que a mí me motivó mucho porque en el primer día, creo que hubo dos personas, y dije, bueno, aquí hay que darle un trabajo de cara. Y es cuando los junté a todos del módulo y dije, ah, chavales, que nosotros, por ejemplo, hemos estado en la India, le pusimos los vídeos que hicimos ahí con los chiquillos, y al día siguiente se me presentaron 30 personas y fuimos el taller con más índice de gente apuntándose, de la historia del módulo. Y nada, venía precisamente por la motivación esta, y de, a ver, chavales, con todo esto que cojas, si no nos vamos a la India y vas a comprar, pues, más libros, más lápices, más ropa, más lo que necesiten. Y, pero, entonces, eso pues apuntaron. Y, eh, tengo por aquí apuntado que habéis tenido un concurso solidario hace poco. Sí, sigue en activo. Lo tenéis en activo ahora, ¿no? Sí, sí. Pues cuéntanos un poquito. Lo creamos, bueno, porque todo nació en el confinamiento, empezamos a hacer directos por Instagram, con Alberto, un pintor de Girola, y, ostras, dijimos, bueno, nos gustaría hacer algo más, aparte de ayudar a que la gente se quede en casa, o sea como un cuidado paliativo hacia esa gente que no puede salir, no puede pintar con colega, digo, pues al menos así nos sentimos un poco más. Y dije, bueno, vamos a dar un pasito más, ¿no? Y con lo que tuvimos en la asociación dijimos, vale, vamos a buscar a alguien al que, o alguna asociación, o lo que sea, con la que podamos colaborar. Entonces decidimos donar, creo que fueron 1.036 euros en una compra, en una macro compra, en el macro, de alimentos para un cómodo social de aquí, de Mallorca. Entonces dijimos, mira, pues, si no hablamos con empresas, a ver si nos dan cosillas y tal, pues, un concurso chulo. Y, bueno, gracias al alternativo de la gente, como inscripción, pues, lo que juntemos cuando termine el concurso, pues, y lo volvimos a dar a la asociación. Si no, lo tardó, de aquí, de parte de Mallorca, pues, para volver a hacer, para volver a hacer. Y, nada, queríamos usar, prácticamente, el modelismo como herramienta de educación social y como... Y que los frikis también ayudan. Y, en poco, es esencializar el... Que eran todos los frikis, son tíos que están jugando a la fe y, pues, también, a todas las cosas. Vale. Pues, pues, sí, pues, la verdad que está genial. Pues, nada, creo que todavía no tenemos ninguna pregunta, pero es súper interesante. Te voy a preguntar, sois Asgratari, si lo tenéis así en todas las redes sociales, ¿no? Por si alguien nos quiere seguir, vale. Pues, todos los que les queráis seguir y conocer esta asociación que hace cosas tan chulas, ahí las tenéis. Y, además, como he dicho antes, de todo lo que saquemos, de nuestro crowdfunding, el 33%, lo vamos a repartir entre ellos. Así que, también, pues, es otra forma de colaborar un poco con el hobby en general. Pues, Rubén, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Sí, por... Por nada, por contarnos y por lo que haces. Ya nos vemos el año que viene o nos vemos por aquí virtualmente. Seguro. ¿Vale? Venga, mamilia. Adiós. Hasta luego. Vale, pues, me están diciendo que me pare un momento y como yo no sé disimular muy bien, pues, os lo cuento. Vale, ahora sí, seguimos con estas asociaciones. La asociación que os vamos a presentar ahora, la conocimos el año pasado, hizo una labor grandísima en nuestro evento que sin ellos no se podría haber hecho. O sea, nos salvó un poco la vida porque queríamos poner una ludoteca y nos dimos cuenta que no teníamos tantos juegos como para toda la gente que iba a venir. Y alguien nos habló de Jugando por Ellos, que tiene una ludoteca gigante. Y ellos lo que hacen es que, bueno, pues, que os lo van a contar ellos, que aquí están. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Pues nada, estaba yo un poco presentándoos, pero nada, que... ¿Para qué lo voy a decir yo si ya lo podéis decir vosotros? Habladnos un poquito de vosotros, qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis. Pues, bueno, ante todo, muchas gracias por habernos invitado otra vez al evento. Queríamos daros las gracias desde Jugando por Ellos porque nos conocimos, como has dicho hace un instante, nos conocimos el año pasado. Fue un flechazo instantáneo, nos lo pasamos genial. Y aportamos nuestro pequeño granito de arena el año pasado, como decías tú, ocupándonos de la ludoteca del evento. Porque ese es el tipo de actividades que realiza Jugando por Ellos. Jugando por Ellos tiene una misión fundamental, que es la de usar los juegos de mesa, que es la afición de todos los componentes de Jugando por Ellos, para obtener un resultado solidario. Ayudamos a los animales abandonados, maltratados y dejados de la mano de Dios que hay en este país, gracias a los juegos de mesa. Los eventos que organizamos y las colaboraciones que hacemos, por ejemplo, como la que hicimos con vosotros, siempre tienen un fin solidario. Todo lo que conseguimos acaba convirtiéndose en ayuda solidaria para las protectoras de animales. Eso es lo que quisimos hacer siempre con Jugando por Ellos. Cuando nos fundamos en el 2010, solo teníamos una idea en la cabeza, que era conseguir que los juegos de mesa ayudasen a los animales más desfavorecidos que se encontraban en nuestro país. Así que decidimos hacer eventos con los que recaudar ayuda económica y ese dinero destinarlo íntegramente a las protectoras de animales. Y desde que empezamos con esta labor, pues eso, ya os he dicho hace 10 años, ya hemos conseguido entregar 16.000 euros a las protectoras de animales. Muy bien. ¿Y pero cómo es? O sea, ¿cómo hacéis estos? ¿Vosotros vais a un evento o a lo mejor organizáis vosotros algo? ¿Ponéis la ludoteca? ¿Y de qué forma la gente puede colaborar con vosotros a través del juego? Vale. Tenemos tres tipos de actividades principales en Jugando por Ellos. Una que hacemos una vez al año, que es un sorteo solidario, hacemos una cesta de juegos de mesa y hacemos un sorteo como el de Navidad y al que le toca, pues se lleva toda una cesta de juegos de mesa impresionante y la gente compra las participaciones en el sorteo. Con esas participaciones, pues hacemos una bolsa y lo entregamos también a una protectora de animales. Además de eso, tenemos otros dos tipos de eventos principales que hacemos. Es uno propio, que se llama Jugando por Ellos, el evento de Jugando por Ellos, en el que la gente viene y aporta su ayuda a través de una entrada y nosotros con nuestra ludoteca les dejamos durante todo un día entero jugar a todos nuestros juegos de mesa y hacemos sorteos, hacemos tómbolas de todo para que la gente se lleve a casa un montón de juegos de mesa y ellos, pues con su entrada, han aportado esa ayuda a las protectoras de animales. Y la última de los eventos que hacemos, que es como nos conocimos el año pasado, es el de ayudar a otros eventos con nuestra ludoteca. Es lo que hicimos el año pasado con vosotros, llevamos nuestra ludoteca y la gente jugando por ellos y enseñamos a todo el mundo que quiera venir, le enseñamos a jugar un montón de juegos de mesa, todos los que tenemos. Además, como nos lo sabemos bien... Claro, que es un montón, además. Sí, sí. Es que, como ya te dije al principio, nuestro principal hobby son los juegos de mesa, así que, pues eso, coleccionamos compulsivamente y además de lo que coleccionamos cada uno, pues seleccionamos los juegos que van bien para un día de eventos. Pues sabemos ya por experiencia que llevar juegos muy gordos o muy largos no encaja bien con un día en un evento y se pueden llevar juegos más ligeros, pero que enganchen mucho, que es lo que acabamos dejando en la ludoteca jugando por ellos y así conseguimos que mucha gente conozca juegos y los disfrute. Y además, siempre tenemos esta vertiente solitaria. Cuando estuvimos con vosotros el año pasado, hicimos una torre de dados en la que sorteábamos unos juegos de mesa. La gente tiraba unos dados y si conseguías la mejor puntuación o la más baja, te llevabas un juego de mesa que se entregaba cada día. Así es como conseguimos también que la vertiente solitaria jugando por ellos estuviera presente con vosotros en las Freak Wars y todo el dinero que la gente entregó para participar en la torre de dados acabó también en una protectora de animales. Así que siempre que actuamos con nuestros eventos o colaborando con vosotros o con otros eventos, siempre hay una carga solidaria que se entrega a las protectores de animales. Pues mira, tenemos aquí una pregunta que nos hace Ángel Picón, que pregunta dónde estáis y dónde son esos eventos. Me imagino que ahora no tendréis muchos, pero bueno, sí, y ninguno cero, pero no sé si puedes contestar a lo mejor dónde os solíais mover o dónde creéis vosotros que vais a estar. Pues mira, los eventos que realizamos hasta ahora en todos estos años de vida que llevamos los hemos hecho siempre en Madrid. Cuando hacemos eventos propios, solemos pedir ayuda a, por ejemplo, a clubs de juegos de mesa que nos han ayudado, que nos ceden el local. Sí. Como por ejemplo, vamos, es que hemos estado en más, en más de, de un, de un lugar, pero vamos, si nos miráis en nuestra página web, podéis verlo. Siempre buscamos un lugar donde realizar el evento en Madrid, porque somos de Madrid y lo que queremos siempre es conseguir que ese evento se realice en un lugar que nos lo dejen durante un día de manera gratuita, porque así podemos conseguir que no haya gastos asociados al evento. Todo el dinero que ha aportado los participantes va íntegro a las protectoras de animales y en muchos eventos, pues hemos superado la barrera de los 1.500 y los 2.000 euros y hemos conseguido entregarlos íntegramente porque no tenemos que abonar ningún, ningún peaje ese día, ninguna, ningún alquiler, gracias a la gente solidaria de los juegos de mesa que también nos ayuda a nosotros para que podamos tener esos locales. Pero bueno, por, por responder, que me he ido un poco por las ramas, estamos normalmente en Madrid, ahora no realizamos eventos y, pues al igual que vosotros, pues este año nos tomamos una pequeña pausa porque así conseguimos que, que igual que vosotros, haciendo este evento este año maravilloso, conseguís hacer más eventos en los próximos años. Este año y este evento tiene que ser así, tiene que ser así para que haya otros eventos en años posteriores. Nosotros hacemos lo mismo, este año físicamente no haremos evento, pero sí que haremos nuestra cesta de Navidad y tenemos pensado también un evento online para seguir con nuestra actividad, pero bueno, presencialmente hasta que esto no se supere, pues no hay ningún evento. Vale, pues genial. Lo de la cesta de Navidad, me imagino que lo moveréis en vuestras redes sociales o en vuestra web. Eso. Vale, pues seguidlos, os recomiendo seguir jugando por ellos, que le miréis en vuestra web y le busquéis en redes sociales. Tengo una última pregunta que es, que me imagino que todos, pero bueno, la voy a hacer. Pregunta, ¿qué rango de edad abarcan los juegos que tenéis? ¿Tenéis juegos para introducir a niños pequeños? Sí, completamente. Somos conscientes de que en un evento de los que organizamos, todo el mundo que viene tiene que participar en él y tiene que pasárselo bien. Y además, varios de los miembros de Jugando por Ellos somos padres y frikis y aficionados a los juegos de mesa. Así que, desde hace mucho tiempo ya introdujimos juegos infantiles en nuestras ludotecas para que todas las familias que quieran venir o los niños pequeños acompañados que quieran venir también puedan disfrutar. Además, tengo la suerte de que he inculcado este amor solidario y a los juegos de mesa a mis hijos, mis hijos que son de 9 y 11 años, se saben todos los juegos de mesa para niños de la ludoteca porque son los nuestros. Entonces, cuando vienen niños al evento y tal, pues si no, nos podemos encargar nosotros para explicárselos porque estamos en otro lado explicando otros juegos. Ellos se encargan también de enseñarse a la gente porque además son juegos que ya están testados en la propia familia. Son los que nos han gustado a nosotros y que están ahora en la ludoteca. Es súper importante que es gente que te va a enseñar a jugar a alguien que lo ha jugado, que lo sabe y es como si jugaras en casa, en el salón y igual con tus amigos. Eso es. Y pues nada, lo que he dicho antes es que les sigáis, que les busquéis a jugando por ellos y que hacen una labor grandísima que todos podemos disfrutar y muchísimas gracias por pasar este ratito hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo, muchas felicidades por este evento que empezasteis. Y nada, el año que viene nos vemos. El año que viene más. traes. Sí, hasta luego. Hasta luego. Chao. Saludos a todos. Vale, genial. Pues nada, seguimos nuestra ronda de asociaciones y vamos con otra que ya lleva con nosotros unos años. Ellos también se dedican a los animales, son peluditos en apuros. bueno, su labor es un poquito más tradicional, no lo hace, o sea, es una protectora, no lo hace y nada, que os lo cuenten ellos. Tenemos aquí a Isabel y Gemma, ¿no? Que creo que están teniendo unos problemitas técnicos, pero ahora... ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale, genial. Vale, pues sois Isabel y Gemma, ¿no? Eso es. Vale, una de las dos no se os ve, si os podéis juntar un poquito más. Perfecto. Aquí ya... Un poquito... No, ahora no se ve a la... Ahí, perfecto. Sí, ahí estáis, sí. Júntate un poco más. Vale, pues nada, contándoos un poquito vuestra labor, quiénes sois y qué hacéis. Aunque yo creo que ya la gente que ha venido algún año os tiene que conocer, pero bueno, para los que os conozcan de nuevas, dónde os puedo encontrar y cuál es la labor que hacéis. Vale, mira, nosotros nos dedicamos solo y exclusivamente a los gatos. Vamos, esporádicamente, si surge un perrito, evidentemente, lo vamos a atender, ¿no? Pero intentamos dedicarnos a los gatos porque, bueno, pues porque hay una necesidad enorme en cuanto a gatitos, ¿vale? Hay miles y miles y miles de gatitos por todas las ciudades, en colonias, lo que pasa es que están bastante ocultos y la gente no los ve, pero realmente hay miles y miles. Entonces, nos dedicamos a los gatitos, nosotros lo que hacemos es recoger, recuperar, curar, se hace falta castrar, castrar, y luego poner en adopción, ¿vale? Poner en adopción porque ya en unas condiciones óptimas, o sea, vacunados, desparasitados, testados, con su microchip identificados. Eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos miles de, bueno, miles, cientos de gatitos, más o menos, cada año estamos dando en torno a los 400 gatitos en adopción. Es verdad que este año seguramente sean menos porque hemos estado en confinamiento y, bueno, todo esto se ha notado. Encontrar, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar, mira, en varios sitios. Bueno, tenemos muchas casas acogidas, un poco diseminadas por Tomadrid, pero estamos sobre todo en un salón de la adopción que hacemos todas las semanas, todos los domingos en la zona de Legazpi frente a las naves del Matadero. Entonces, ahí es un buen sitio si quieren localizarnos, hablar con nosotros, ir a ver gatitos, interesarse y que les comentemos mucho un poco pues todo el tema de las adopciones, Cómo se hace e incluso formalizar ahí alguna adopción. La zona de Legazpi frente a las naves del Matadero. Genial. Y ahora mismo se ha abierto, ¿verdad? A ver, no, sí, ahora mismo sí, perdona, ahora mismo sí está abierto y de momento sí estamos haciendo salón de adopción todos los domingos. Todos los domingos en Legazpi, en Legazpi. Por la mañana. Por la mañana. Vale, pues, genial. Tenéis, bueno, no sé, si nos queréis contar un poquito cuáles son las formas que utilizáis para recargar dinero, aparte entiendo que las adopciones que se pagará por adoptar, pero bueno, si queréis contar por si tenéis un mercadillo o algo, alguna acción especial que hagáis para que la gente pueda colaborar con vosotros. ¿Qué sabrás tú? A ver, pues, nosotros organizamos siempre que podemos mercadillos, intentamos vender también por Facebook algunas cosas que, pues, botellas, termos, bueno, me estoy liando, Isa. Lo que es, bueno, mira, a ver, yo lo que quería decir es que esto es importante, ¿sabes? Es que, por ejemplo, que la gente lo sepa que las asociaciones no reciben ningún dinero público, o sea, ninguno, cero, 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 los proyectos como los vuestros que nos echáis una mano, la verdad es que son fundamentales y os lo queríamos agradecer, que no se me olviden, nos vamos a agradeceros, sí, agradeceros esto porque de verdad que nos ayuda mucho, ¿sabes? Porque no recibimos ningún dinero público en ninguna institución, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, es verdad que mercadillos, mercadillos, incluso online, luego hacemos también, es verdad que en cada adopción, a ver, si pide un importe, pero es un importe más bien que cubre los gastos que se han invertido en el gato, pero bueno, las adopciones, luego tenemos socios, hemos ayudado miles de personas que hace que, bueno, que al final hay mucha gente que si quiere hacer socio porque jolín, porque entienden el trabajo que estamos haciendo, por supuesto, y luego, ¿qué más cosas? Pues poquitas más, o sea, más o menos lo que te he dicho, ¿sabes? No se saca mucho dinero, pero vamos, seguimos, seguimos, sacando y podemos autofinanciarnos que eso es muchísimo, muchísimo, sí, es fundamental. Pues muchísimas gracias por lo que hacéis y por habernos dedicado este ratito y nada, lo que he dicho, todos los que quieran conoceros un poco más, Peluditos en Apuros sois en todas las redes sociales, imagino, en vuestra página y tenemos la página web, Facebook, Twitter, Instagram, estamos, con que pongan Peluditos en Apuros aparecemos. Genial, y luego, luego además, bueno, lo que han dicho antes, que tienen el salón este de adopción, lo tenéis abierto, quien en este confinamiento pues haya tomado la decisión de adoptar un gato o, mira, me preguntan por aquí, ¿se puede donar comida, si os puede donar comida como otros años se os ha podido traer, comida para gato? Claro, 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 o sea, todo viene bien y todo suma, ¿sabes? Todo suma, las necesidades son enormes, todo viene fenomenal, fenomenal, muchísimas gracias, muchísimas gracias por las donaciones, por todo. A vosotras, muchas gracias. Un saludo, adiós. Gracias por todo, hasta luego. Un beso. Chao. Vale, pues, ya hemos terminado, por así decirlo, con las asociaciones benéficas, y ahora vamos con una asociación que le debemos muchísimo y que creo que esta sí que la vais a conocer, que es Ludo Ergo Sum, o como son sus siglas, LES. Y aquí tenemos a Dani Peñaranda y Cristina Valera, que nada, que os van a contar, aunque seguramente a muchos de los seguidores de FreeWare ya os suene, pero que os cuenten qué van a hacer este año. Muy buenas, chicos. Buenos días. Bueno, pues, si Dani quieres empezar un poquito y contamos un poco del tema, bueno, ya conocéis LES. LES es una asociación sin ánimo de lucro que, pues, promocionamos el ocio alternativo siempre con fines solidarios y, como sabéis, pues, siempre organizamos un gran evento al año dedicado, pues, a eso, a los juegos de mesa, al rol, a las miniaturas, a, bueno, al rol en vivo, hacemos torneos, hacemos un poco de todo. Y, Dani, si quieres contar un poquito más de la inglés de este año. Bueno, pues, este año, como vosotros, como las Free Wars, nos hemos lanzado a la piscina para seguir apoyando el sector y las campañas solidarias que venimos haciendo. Y, bueno, van a ser nuestras primeras LES virtuales que esperemos que salgan también, por lo menos, como están saliendo estas Free Wars. Seguro, seguro. tenemos tenemos actividades ya publicadas, tenemos ya casi todo listo ya para lanzarlo. El día lunes abriremos las inscripciones al público, vamos, para que se puedan apuntar a las actividades que tenemos y en breve, en breve, ya anunciaremos toda nuestra parrilla de actividades que saldremos con tres canales en Twitch y en YouTube. O sea, vale, entonces vais a tener tres canales y tres canales, ¿entendido, no? Sí, eso es, o sea, duplicados, el mismo canal en YouTube porque habrá cosas simultáneas, ¿no? Eso es, vamos a tener actividades simultáneas. Genial. No sé si nos puedes contar un poquito qué tipo de actividades vais a tener. vamos a tener, pues hemos intentado replicar las LES en virtual, entonces vamos a tener partidas de rol en directo, vamos a tener presentaciones, demostraciones de juegos, vamos a poder probar o por lo menos ver nuevos prototipos, vamos a tener también un, que ya también anunciaremos en breve, ya Cristina si nos comienza con más detalle, pero vamos, un canal de Discord exclusivo para las LES donde poder participar e interactuar y bueno, y como siempre, como siempre, como proyecto solidario que somos, vamos a tener esa intención de recaudar lo más posible pues para las asociaciones con las que colaboramos habitualmente, que es por un pasito más y el Banco de Alimentos. Vale. Del Banco de Alimentos el año pasado conseguimos menos con más siete toneladas aproximadamente y como alimentos no vamos a poder dar este año pues lo vamos a hacer económicamente. También tenemos por supuesto por un pasito más que es la asociación que lleva con nosotros desde el principio y este año pues hemos incorporado a ayudar jugando, uy, perdón, ayudar jugando, a jugaterapia. Eso es. Eso es. Estamos intentando cerrar los flecos con ellos pero bueno, no lo hemos anunciado todavía pero estamos en ello. Primicia. Muy bien. Eso es. Y entonces, claro, la forma de recaudar para estas asociaciones este año no sé si nos podéis contar un poco cómo va a ser. Pues sí, vamos a habilitar unos enlaces ¿vale? A una página web que va a ir recaudando los fondos que van a ser todo de forma segura a través de Paypal. Vale. Todo íntegramente, todo lo que recaudemos, todo lo que recaudemos íntegramente irá dividido entre estas tres asociaciones o fundaciones y eso va a ser un poco la campaña solidaria de este año. Vale. Vale, genial. Vale, tenemos aquí una preguntita que dice ¿tenéis pensado algún tipo de sorteo a pesar de los problemas que ha habido este año? Pues sí. Cristina, Cristina. Eso es. Pues sí, precisamente todas las personas que ayuden en la causa solidaria vamos a realizar un sorteo entre todas las personas. De hecho, no vamos a realizar uno, vamos a realizar varios sorteos con todas las donaciones que nos han dado efectivamente vamos a realizar sorteos y además los van a ser en directo con lo cual estamos ahí terminando los detalles. Genial. Vale, creo que no hay ninguna de momento una pregunta más pero bueno, sí que porque nos contéis un poco más a modo de no sé si lo queréis de curiosidad ¿cómo nació Les? O sea, ¿cuál fue la motivación para crear este evento? Pues es curioso porque nació cuando varios aficionados se unieron y dijeron es que en Madrid no tenemos nada queremos aportar más al Oce Alternativo pues a difundir a difundirlo sobre todo y a compartir esta afición que tenemos con todo el mundo y darla a conocer y hubo varias asociaciones de Madrid con Fradía del Dragón Relatividad Místicos de Arcad Arts Lúdica y Ocaso del Mundo que se unieron para montarlas y de ahí pues una cosa llevó a la otra y bueno cada vez más grandes eso es y desde el 2008 aquí seguimos aquí estáis y habéis sido un poco bueno iba a decir como nosotros pero no nosotros hemos sido como vosotros habéis ido creciendo y cambiando de ¿no? de localización según vuestras necesidades lo requerían sí eso es empezamos bueno pues en polideportivos en pabellones y bueno pues las últimas se han celebrado en la nave sí y bueno pues con estos espacios podemos incorporar a mucha más a mucha más gente y podemos realizar más más actividades poco a poco incluso se nos queda se nos queda ajustado o sea que bueno sí esperemos poder seguir creciendo pero bueno bueno poco a poco y seguro que saldrá alguna forma de poder o sea si se ve que hay tanto interés alguna forma habrá de darle cabida pues no sé si queréis decir algo más que a mí se me haya pasado preguntaros o que creáis que es importante yo he visto que el nombre que le habéis puesto para este año me encanta que es virtuales creo que queda súper bien si queréis dejar para que la gente esté atenta a vuestra página web o redes sociales para que a nadie se le pase aunque cuando terminemos nosotros vamos a empezar a a retuitear recompartir todo lo que compartáis pero bueno que no se pierda nadie si lo queréis comentar sí bueno vamos a ver lo primero decir que este año las inscripciones a los a las actividades las vamos a hacer a través de la plataforma de Roll Plus cuando cuando abramos el melón como 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 se suele decir a partir de ahí empezaremos y bueno pues ahora Cris os detalla exactamente las las redes para para seguir con nosotros podamos todo lo que ya sea Ludo Ergo Zoom en todas partes eso es la página web es Ludo Ergo Zoom .org y bueno aparte de lo que ha dicho Dani que tenemos el apoyo de Roll Plus este año para todo el tema de inscripciones pues tenemos los tres canales de Twitch y Youtube donde vamos a emitir durante todo el fin de semana y aparte de eso va a haber todas las las actividades paralelas que se van a abrir con las inscripciones a través de Roll Plus y que como digamos nexo de unión vamos a tener toda esta comunidad de Discord que vamos a lanzar en breve vale pues muy importante no sé si tenéis los nombres ya de esos canales que vais a tener para que por si la gente se quiere ir ya suscribiendo si los queréis decir son muy sencillos los de Twitch es Virtuales 1 Virtuales 2 y Virtuales 3 vale los hemos puesto muy genéricos porque quien sabe quien sabe lo que puede pasar claro no no si si y de Youtube cuáles serían son los mismos nombres son los mismos vale pues super importante Virtuales que este año 1 2 y 3 Virtuales 1 Virtuales 2 Virtuales 3 y dejar claro todos los que nos estén viendo que este año el ES si se celebra pero de esta forma y que se puede disfrutar igual que va a haber sorteos va a haber un montón de actividades me imagino que publicaréis cuando lo tengáis una agenda con todo detallado para que para que nadie se pierda ¿no verdad? eso es publicaremos la parrilla de emisión por día y tramos horarios y publicaremos las actividades con las horas y en el canal el canal de Discord ¿la gente se puede unir ya o todavía todavía no hemos compartido todavía no no lo habéis compartido pero lo haremos en breve lo haremos en breve vale pues super atenta la gente ahí al canal de Discord que yo creo que va a ser la herramienta más importante para comunicarse con todos los que estén interesados eso es vale pues no sé si tenemos alguna pregunta o si se me ha olvidado a mí algo que queráis comentar es el momento algo así lo estamos lo tenemos todo ¿no? pues nada pues nada virtuales después de FreeQuartz y por cierto las fechas creo que no las hemos dicho bueno del 18 al 20 de septiembre de septiembre 18 18 mi cumple al 20 de septiembre nada pues ahí estaré lo celebraré con vosotros seguro os adelantamos que empezaremos con la presentación el viernes a las 4 de la tarde vale viernes a las 4 de la tarde al de la tarde genial vale pues hay una pregunta que tenemos aquí ¿se presentan muchos prototipos durante el evento durante el evento de este año? sí vamos a ver tenemos ya varias propuestas para presentarlos cada uno un poco con la medida de las posibilidades técnicas porque claro con esto de la pandemia pues tenemos que adaptarnos pero sí 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 ya hay propuestas de presentación de prototipos y también pues novedades editoriales y además la asociación de creadores de juegos de mesa de España Ludo que se llama Ludo tendrá un espacio en la parrilla de misión en directo para poder promocionar todos esos autores que están que están dentro de la asociación y que y que trabajan dentro de la asociación y que lanzan protos allí o sea por último sí dime no nada digo que por último deciros que no os perdáis las charlas que vamos a tener unas charlas con muy buenos ponentes muy potentes y que de algunas se va a sacar muy buen provecho lo aseguro pues sí o sea nada esperando cuando cuando empecéis a publicar novedades ya os digo las vamos a recompartir todas porque es que pinta todo genial yo creo que está todo el mundo vamos o sea si eres apasionado de este tema tienes que estar tienes que estar ahí a ver si no sé si tenemos alguna pregunta más que yo creo que este tema pues pues nada yo creo que ya estamos que no ha quedado nada en el tintero ¿no? por decir genial desde el principio lo hemos estado dicho está todo dicho pues genial chicos muchísimas gracias por haber compartido este ratito con vosotros y nada que os vemos el 18 de septiembre muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros por acoger adiós hasta luego pues esto ha sido esto ha sido el contacto con las asociaciones que como os decía participan son muy importantes para la tarea que hacemos nosotros en FreeQuartz también porque como nosotros somos una asociación nos gusta siempre darles un espacio para para que que se vea el tejido por así decirlo asociacional que hay en este país y que hacen cosas muy chulas nada igual que si os gusta bueno yo me imagino que los que nos están viendo ya nos seguirán pero bueno que todos el que no nos sigan que somos FreeQuartz Madrid en todas nuestras redes sociales que tenemos abierto una campaña de crowdfunding en goteo igual goteo barra FreeQuartz Madrid ahí estamos que tenemos un montón de cosas para que podáis o sea podéis colaborar con nosotros sin comprar nada pero si queréis recibir algo a cambio tenemos un montón de lo que serían recompensas tenemos nuestro super famoso cangre corneo peluche mirad que bueno que ya lo enseñamos ayer pero os lo vuelvo a enseñar lo grande que es que está todo hecho a mano que es super adorable y que es como un poco la donación estrella que tenemos este año porque es como que simboliza la locura de este año tenemos también los cangrejitos chiquititos más para decorar decorar ejércitos y demás y nada nuestra minis nuestros dados nuestras camisetas y la baraja de cartas que es la acción especial que tenemos este año con grandes amigos que esta noche a las once y media si no me equivoco vamos a ver en exclusiva cartas nuevas chulísimas que nos han enviado los ilustradores que trabajan con nosotros y las podremos ver en el directo en exclusiva creo que no me dejo nada más y ya está y nos vemos dentro de un rato muchas gracias a todos por estar ahí chau chau